El Ministerio de Salud Pública va a realizar un nuevo estudio de SARS-CoV-2 de anticuerpos de SARS-CoV-2 e invita a personas a que cumplan determinados requisitos a que participen. Con el propósito de continuar generando evidencia para las medidas de control del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública ha decidido realizar un nuevo estudio de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. En esta oportunidad se estudiarán personas que han recibido tres dosis y personas que han recibido cuatro dosis de la vacuna para el COVID-19. Podrán participar personas adultas de ambos sexos, con o sin antecedente de haber cursado infección por COVID-19, que hayan recibido la tercera dosis de vacuna anti-COVID-19 entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre de 2021, y no hayan recibido cuarta dosis o personas que hayan recibido la cuarta dosis entre el 5 de abril y el 5 de mayo de 2022. Además, las personas que quieran participar del estudio no deben padecer enfermedades que afecten el sistema inmune, no deben recibir medicación inmunosupresora, ni deben presentar obesidad mórbida. La actividad se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre desde las 13 a las 17 horas en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública, y los interesados en participar deberán inscribirse previamente por correo electrónico a la dirección estudioanticuerpos.gub.ui o al WhatsApp 098-8173-64. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!